Y amor, haz tu fuga, haz tu fuga, descansa, trae tu paz y tu armonía Que la vida no solo es como si reclina Que esta vida no es la paranoia, ya que sigan esta babilonja con su arritmia Que esta vida no tiene una salida, que no, 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 no Encontraré otra opción, que este es mi babilon Pero yo encuentro la misión del creador Rastafari avanza, Rastafari nunca se somete Rastafari sabe con quien va, sabe que encontró su lugar Esta vida no solo es como reclina Hay millas minas, paso tiempos que arritmian Y yo sintiéndome a la mínima Esto no era un problema Que si ya peca, que si ya no siente los meca Vuela, 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 mariposa libre Que el corazón siempre es admisible Y yo viviendo en Babilón Viviendo siempre con mil opciones Perdiendo las misiones Babilón siempre descansa y en pase Siempre con su alianza Esto no tiene ya ni chaza Pero yo tengo danza Yo tengo danza Miro con dancehall en el área Todos ya se someten Que tienen toto por lo que se crece Pero yo les mando fuerza Siente mi Babilonia, siente la hora Siente lo que sale del cora Que la vida no es más que la hora Siento a Babilón, siento la razón Siento ya que hay otra acción Muchos ya creen que no tienen misión Pero yo le envío fuerzas Para ver otra opción Esto no era para ti Esto no era para mí Puerta para aquel que siente Y la puerta para aquel que muere Puerta para aquel que vive Puerta para aquel que no se somete Que la vida no solo es Hacer y dar el cien por cien Que si tú estás hoy a mi nivel Y empiezo a conocer Que esta vida no solo es Sentir y dar el cien por cien Vas a parar y avanzar Vas a parar y siente como que condena Como la vida no amena Sin pena El dilema que quema Y luego los trata Gema Buscan la gema Y el propio ya teorema Buscan la plica ya de la alegría La propia sonrisa y la armonía Pero no les dejaré caer Mi fuerza tiene todo el poder Y ahora se someterán A Wastafuay Wastafuay Le envío fuerzas Le envío fuerzas Le envío fuerzas Para sentir la calma Y Wastafuay Le envío fuerzas Le envío fuerzas Le envío fuerzas Le envío fuerzas Gracias.